Mira, vamos a ver, vamos a ver. Bienvenidos de regreso a la iglesia de actualidad. Y como siempre, les hago la invitación a que sigan las redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, ¿verdad? De San Antonio RTV, para que no se pierdan de ningún contenido del que se hace aquí en esta parroquia maravillosa. Se hace desde luego la Eucaristía, pero también se hace en los jueves la Adoración al Santísimo. Se hace este programa, así como muchos otros. Así que no se pierdan del contenido que presenta diariamente a través de sus redes sociales la parroquia San Antonio de Pablo. Sobre todo, recomiéndasela a aquella persona que esté en un lugar en donde no entienda la misa por el idioma, o sencillamente quiera vivir algo, una vida parroquial dominicana, ¿verdad? Donde sea que esté. Y con esa idea, pues, arrancamos este tercer y último bloque. Estamos hablando de la vacuna. 40% de la población de la República Dominicana, según las encuestas, están cómodos con la idea de no irse a vacunar. Es como que a Bill Gates le importa lo que una gente en Villameya tenga y necesite tener un chip en su cuerpo. No sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien no quiere que esto termine? Habrán razones de miedo, habrán razones de desconfianza, pero desde luego las fases que se han propuesto en el plan de vacunación arranca con el mismo personal médico. Eso debe darte una idea. No sé qué opinan ustedes. Yo puedo pasarme la mañana hablando de esto. Pero la verdad es que hay que caer en la conciencia de que la única forma... La única. Es más, yo tengo una creatividad ya hecha. ¿Te gusta el teteo? Vacunate. Porque si no, es a seguir en lo que estamos, ¿verdad? Trancados. Trancados, sí. Y desde luego también vacunarse es un acto de amor. Un acto de amor para ti. Un acto de amor para la gente que está alrededor tuyo. Porque tú dices, bueno, yo soy joven, en una edad yo lo supero, pero ¿y tu mamá y tu papá? ¿Tú no lo vas a volver a ver? Pero no es garantía de que seas joven y lo vas a superar. Tú no sabes. Tú no estás en tu cuerpo. Exacto. Se han ido muchos jóvenes y en buen estado de salud. Gente que van al gimnasio, que tú lo ves fuertecito, se lo llevan. Entonces, una ruleta rusa. Nos metemos el chimichurri allí en la esquina. Nos metemos el romo, no sabemos lo que tiene. El culito, esa cosa. No, le damos para allá. Ocicos. Le entramos a todo. Pero, no, la vacuna no, porque yo no sé qué tiene la vacuna. Dios mío, santo, ayuda. Sí, ha sido lamentablemente una muy mala campaña que se le ha hecho a la vacuna desde hace varios meses. Y Dominicana no es la excepción. Aquí ha llegado toda esa desinformación, porque al final es eso, infundir el miedo, el pánico. Y a veces la prensa no ayuda, porque no sé si ustedes han visto imágenes de cuando le han puesto la vacuna a varias personas y ponen la peor cara como si fuera la vacuna más dolorosa del mundo. Y estamos hablando de una vacuna normal. A mí me encantó mucho un trabajo que hizo el periodista Uchi Lora, en donde él decía, si no te dio el sarampión, si no te dio estas enfermedades, que al final son virus también, si no te dio es porque tu madre te llevó pequeñito a ponerte la vacuna. Entonces, me encantó ese ejemplo de este periodista tan querido y tan seguido en República Dominicana, porque es una manera de hacer conciencia de que si te pones la vacuna, vas en esta etapa de todo el proceso, te vas a ser inmune al COVID-19. Te haya dado el COVID o no, es lo recomendable. Colocarse la vacuna por el bien de todos. Es como tú decías, es un acto de amor el colocarse la vacuna y es una bendición para nosotros ser uno de los primeros países de Latinoamérica en recibir la vacuna. Para mí fue tanta emoción cuando yo vi que llegó el avión, que era la noticia del día y sigue siendo la noticia del día la vacunación. Panamá pasó lo siguiente, parece que informaron, va el cargamento para allá. El gobierno de allá dijo, ok, vamos, manden a gente, yo no sé si fue Panamá o fue Ecuador, fue uno de esos países latinoamericanos. Centroamericanos. Y mandan la prensa, la prensa va al aeropuerto y el avión no llegó. La foto al otro día en primera plana, la pista vacía. Oigan, hay que entender que esto ahora mismo es una piñata, esto de la vacuna. O sea, están todos los gobiernos, todos los países, joseando como los mejores. Y eso no es dije que salud pública, o sea, eso también involucra relaciones exteriores, eso también involucra cancillería, eso también involucra economía. Tú menciónalo, hay un montón de factores que eso involucra, que definitivamente es un logro. Es verdad, llegaron pocas, creo que dos o tres docenas de miles de vacunas llegaron en este primer logro. Veinte mil, veinte mil. Veinte mil, bueno, pues ya por ahí va. Así que por ahí va la cosa. Se vacunó en el hospital Lara, ¿no? Sí, Ramón Lara. Ramón Lara, que fue en donde estuvo el primer paciente de COVID en República Dominicana. O sea, que son los que más tiempo tienen lidiando con... No, es oficialmente el hospital del COVID-19. Así es. Y luego fueron ayer a la provincia de Duarte, y no me acuerdo a qué otra provincia, porque son de las provincias que más casos de COVID tienen. Así es. Igual, a los que corresponden a la primera fase, que es el personal de salud, y las personas mayores de 70 años, creo que son, y no recuerdo cuál era el otro. Creo que, Alex, si lo pones en pantalla, lo compartimos con la gente. Bueno, ahí es el criterio de priorización. Hablamos de las comorbilidades, que son las enfermedades que, si son atacadas con el virus, tienen mayor probabilidad de correr un riesgo hasta de muerte. Como es el cáncer, como es la hipertensión. Son un grupo, y ellos lo tienen bien claro. Desde luego está la edad, y luego está la parte a lo que te dediques. ¿Cuántas personas se vacunaron en el 2021? 7.8 millones de personas mayores de 18 años. Se está priorizando a la gente a partir de los 18 años, porque la ciencia, ya hoy que la conocemos mejor que el año pasado, pues entiende y está clara de que a menor edad, pues menos impacto tiene el virus. Se necesitan 15.6 millones de dosis para vacunar a esta persona, porque requieren de dos dosis cada persona. Y, es bueno que usted sepa, amigo televidente, de que no es que al padre Cecilio le van a poner una hoy, y la segunda hay que esperar otro lote. No, de esas 20.000, nada más 10.000 personas van a recibirla, porque la segunda dosis queda guardada para cuando le toque. No es, dije, te pusimos la primera y vamos a ver si llega la segunda dosis. ¿Por qué? Porque, ¿y si no llega? Pasó eso en España, que vacunaron con la primera dosis a una gran parte de la población, y para cuando le tocaba la segunda dosis, aparte de esa primera gente, no estaban las otras dosis disponibles, y tuvieron otra vez que volver al paso uno, porque tiene que ser dentro de 21 a 30 días. Y eso, pues, desde luego, representa un reno. ¿A qué le toca vacunarse en cada fase? Estamos hablando que las fechas que se indican en esto que vamos a ver, están sujetas a la disponibilidad de las vacunas. Léase que, si hay vacuna disponible, pues se mantienen las fases en el tiempo que está planificado. Si las vacunas se retrasan, pues obviamente también se retrasarán las fases. De febrero a abril se planifica el tema de la fase uno. Pero fíjense, este lote que llegó el 16 de febrero, debió haber llegado a finales de enero. O sea, que ya tenemos 15 días abajo. Ya. Ok, entonces, de febrero a abril, la fase uno A es el personal de salud de primera línea, de los centros COVID. O sea, estamos hablando de la gente que nos cuida si nos enfermamos. La fase uno B, el resto del personal de salud. O sea, todas las edades, no nada más los más ancianos. O sea, son todos los médicos, no importa la edad que tengan. Enfermeras, también el personal de apoyo. O sea, son la gente que limpia, la gente que trabaja con los desechos. O sea, toda esa gente que está en los hospitales, sobre todo en los centros COVID, le están dando prioridad y con toda la razón del mundo. Fase uno C, adultos mayores de 60 años, con comorbilidades, priorizando aquellos que estén en asilos de ancianos. Estamos hablando que esa es la categoría que mayor peligro corre. Y la gran mayoría de ellos no han salido de su casa desde marzo. No han salido ni a la esquina desde marzo. Son gente que literalmente están viviendo quizás los últimos años de su vida de la forma que jamás imaginaron. O sea, presos. O sea, literalmente presos. Confinados totalmente. Y no es que presos, que si sale no pasa nada. Presos es que si sale se puede morir. Entonces, Fase uno de adultos mayores de 60 años, población militar de las Fuerzas Armadas, incluyendo primera línea del Ejército, Policía Marina de Guerra, y desde luego los docentes. Y aquí lo explico un poquito. La Armada, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que esta población militar es la población que a su vez, después de los médicos, también hay que darle otro aplauso, porque son los que le ha tocado enfrentar los toques de queda. A los rebeldes, que no se quieren ir para su casa. Y poner orden, ¿verdad? En un momento en donde muchos lo hacen queriendo y otros lo hacen pataleando, ¿verdad? O sea, que también es importante tener a este personal corriendo, ¿verdad? Y tenerlo bien. Y desde luego los docentes, que la gente me pregunta, ¿pero por qué los docentes? Bueno, la idea es que el próximo año se puedan ya comenzar las clases presenciales, porque desde luego lo de la educación virtual y a través de la radio y la televisión ha sido una alternativa necesaria por la coyuntura, ¿verdad? Sí es cierto que no es lo mismo y que es bien pesado, ¿verdad? Y que tiene también muchos retos. Muchos retos. Y que ha sido también muy difícil para los niños. Así como ha sido difícil para los adultos estar trancados, los ancianos. No se dan un problema malo para comenzar así. Para los niños es difícil. No, y hay un factor social en el tema de que los niños también cojan clases en un colegio. O sea, tú estás en la casa aislado en el desarrollo de un niño, bueno, pues no es lo mismo. Y desde luego esto tiene un costo inimaginable para cualquier país. O sea, crear todas esas piezas. Toda esa infraestructura. Pagar a todos los canales y los medios de comunicación para que eso se ponga, ¿verdad? Porque son medios de comunicación privados. Es muchísimo. Vamos a ver, continuamos. En la fase 2 se pronostica 1.2 millones de personas. En la fase 2A estamos hablando de 50 a 59 años con comorbilidades. Le van a dar prioridad. Ahí voy yo. ¿Usted tiene comorbilidades? No, pues no, todavía no. 50 a 59 años. La fase 2A es de 50 a 59 años, pero con comorbilidades. O sea, el que está enfermo, obviamente ya se sabrá cómo se presenta esa comorbilidad. Seguro tiene que ir con su perfil médico, ¿verdad? Y ya le dirán. En la fase 2B, ahí sí entra usted, padre. Ok. El resto de la población de 50 a 59 años. Vamos a la fase 3. Eso ya sería en el verano. ¿Y en la fase 3 ahora? Bueno, dale para atrás, Alex, por favor. En la fase 2, de mayo a julio. De julio y julio. Pero ya vamos a pronosticar que sea de junio para adelante, porque ya por... Tenemos un retraso ya. Sí, hay un retrasito. Pero bien, vamos por ahí. Ya luego de agosto a diciembre, entramos en la fase 3, que es la fase quizá con mayor cantidad de personas. Exacto. Arranca la fase 3A con 18 a 49 años, dándole prioridad a los que están con comorbilidades. Obesidad, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, ojalá que eso sí llegue de verdad en el tiempo justo. Porque, como bien sabemos, ese es el rango de edad de la mayoría de la población aquí en República Dominicana. Es más el trabajo que hay que hacer a nivel nacional. Claro, la verdad es que a mí me hubiese encantado que la prioridad en la fase 1 hubiese sido a todas las personas con comorbilidades, sin importar la edad. Pero se entiende también por qué. No, el personal médico, sanitario, es de prioridad. Sí, pero, por ejemplo, en la fase 1, están las personas de mayores de 60 años con comorbilidades y sin comorbilidad. O sea, la gente que está, gracias a Dios, sana, ¿verdad? En esa edad. Pero yo entiendo que el tema de una persona con comorbilidad, sin importar la edad, es fuerte. O quizá no es la fase 1, pero quizá la fase 2 debió dedicarse a... No esperar hasta agosto, porque es que puede pasar muchas cosas de este tiempo hasta agosto. Ese joven con comorbilidad no es productivo. No. O sea, está atrancado. Está atrancado. Igual que el viejo mayor de 60 años sin comorbilidad o con comorbilidad. No, está encerrado. Yo tengo... Está igual de encerrado. Yo tengo una amiga, ella es, creo que quizá 8 años más joven que yo, y lo que tiene la pandemia, ella no sale, porque ella tiene una enfermedad rara, una enfermedad muy especial. O sea, ella trabaja y todo lo demás, pero esa enfermedad es muy delicada y tiene que estar obligatoriamente en la casa. O sea, ella tiene que esperar hasta agosto para poderse poner la vacuna. Bueno, al final la fase 3 concluye con las personas de 18 a 49 años que no tienen ninguna comorbilidad. Y bueno, ahí entramos prácticamente todos. Ya luego los puntos de vacunación los dividen entre intramurales y extramurales. Los intramurales son estos establecimientos de salud que ofrecen atención especializada a pacientes en grupos de riesgo y estancia de envejecientes. Y los extramurales, o los que están fuera, ¿verdad?, puestos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de distintas comunidades, así como son los puestos móviles, para llegar a comunidades de difícil acceso. Porque, desde luego, no significa que si tú vives en Montecritte y tienes que trasladarte hasta Santiago. O sea, el gobierno está ocupándose de llegar a todas partes. La logística, desde luego, sale desde el laboratorio productor, que son diversos países, por ser diversas vacunas. Del aeropuerto llega al centro de acopio central. De ahí pasa a los centros de acopio regionales, los puestos de vacunación intramurales y extramurales, los vacunadores y, al final, a la población. El tema del funcionamiento dentro de los puestos de vacunación está el acceso a la fila de espera con un distanciamiento de dos metros, así como cuando usted va al banco. Recepción y espera, ahí le lavan las manos, pasa por un proceso de sanitización y se toma la temperatura con consentimiento informado. El consentimiento informado es importante en este caso, porque hay mucha gente que entiende que está obligada a ir a vacunarse. La vacunación no es obligatoria. Nosotros sí promovemos que usted vaya y se vacune, pero el gobierno no tiene la potestad a que usted se coma algo, que usted se inyecte algo. No te van a salir a buscar presos si no te vacunas. Es un asunto de responsabilidad. Es importante aclararlo. Claro. Pero hay un registro que cuando usted lo está afirmando, usted sepa que es eso lo que usted está afirmando. Que usted está yendo voluntariamente a ponerse su vacuna. Eso el gobierno tiene que cuidarse también, porque después puede salir uno diciendo en una amnistía internacional, dice, hey, a mí me obligaron a ponerme tal cosa y eso me dio esto y esto, y no será así. Entonces, luego pasa a la mesa de vacunación y luego una zona de observación de 30 minutos antes de poder proceder a su salida. Que tomase su tiempo con eso. Ahí está el formulario de consentimiento y las tarjetas de vacunación COVID, que son bastante simples. De verdad, no hay nada complicado. Hay mucha gente con muchas preguntas. Se preguntan el tema de, por ejemplo, los extranjeros, qué va a pasar, los indocumentados. Y también los extranjeros que están legales. O sea, hay mucha gente que está residente en la República Dominicana. Bueno, la realidad es que la prioridad se le está dando a los dominicanos, en este caso. El gobierno dominicano está dándole prioridad a los dominicanos. Desde luego, el gobierno también se está moviendo, ¿verdad?, con otras entidades internacionales. Y seguro es también para buscar una ayuda solidaria para tanto residentes legales como extranjeros indocumentados. Un año retador. Es un tema. Un año retador y... O sea, de por sí un año es difícil. Un año retador y... Un año completo. Pero tenemos una luz, como ya apuntábamos al inicio del programa. Y que esa luz continúe, padre, todo el año. Que sigan llegando las demás vacunas de las respectivas fases. Vamos a disminuir, no lo vamos a eliminar 100% este año, 2021, pero yo creo que ya hemos dado el inicio. Y vamos a continuar. Hemos dado el primer picasso. No nos vamos a detener hasta que no venzamos 100% el COVID. Eso sí. Literalmente un picasso. Un primer picasso. Padre, por favor, si da la bendición de salida, así concluimos con el COVID. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a ustedes también por sintonizarnos, por estar atentos a nuestro programa Iglesia y Actualidad. Y que esa bendición se derrame abundantemente sobre ustedes, sobre todas aquellas personas que tienen condiciones difíciles de salud. A ellos les enviamos nuestra bendición. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y con eso concluimos el programa de hoy. Hasta la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!